Pica Blosito con Anaína, picablocito con Anaína, agarradita con Anaína, agarradita con Anaína, agarradita con Anaína, picablocito con Anaína, picablocito con Anaína, picablocito con Anaína. Tocando su corazoncito, tocando su corazoncito, con su flechita con Anaína, Abrazadita con la nena Pensando eso cuerpecito Pensando eso cuerpecito Agarradita con la nena Agarradita en su manito Siguiendo su energía Siguiendo su energía Siga sigando, siga sigo Va caminando, caminando